¿Cuál es la impresión que tiene usted después de esta inauguración del Centro de Convenciones? Bueno, en primer lugar que es un local muy bonito, de muy buena calidad de construcción, una satisfacción para todos los ingenieros y una muestra que las obras se van haciendo ladrillo en ladrillo. Esta es una obra de varias gestiones del Colegio de Ingenieros, desde lo que compraron los locales hasta que los hicieron hacer el proyecto y eventualmente la construcción. Creo que sería bueno también hacer un reconocimiento a los proyectistas y los constructores que son los que finalmente llevaron a cabo la obra que ha quedado muy bien. ¿Esta es una muestra entonces de la continuidad institucional? Definitivamente, como ha señalado bien el decano Rafael, desde que el primer decano y después el ingeniero Quintanilla compraron ese local, que lo habilitó el ingeniero Blanco, en mi gestión se pudo comprar la casa de Prescott y después se ha podido hacer el proyecto del diseño tremendo, cuatro sótanos de estacionamiento, un edificio para oficinas. Ha sido uno tras otro, nadie ha abandonado la obra del otro porque era obra de otro, se ha continuado y así es como crecen las instituciones. Estoy muy orgulloso de pertenecer al Colegio de Ingenieros. Y eso mismo debería serse a nivel de estos países. Así debía ser, ¿no es cierto? En los municipios, llega un alcalde y deshace lo que hizo el anterior, comienza otro proyecto y lo que hay que hacer es construir sobre lo que los otros han aportado y seguir haciendo la obra. Al final, ¿para qué nos dedicamos a las instituciones? Para servir a los miembros de la institución, en este caso a los colegiados. En el municipio para servir a los pobladores, en el país para servir a toda la población del país. Así tendría que ser la orientación. Creo que eso nos falta un poco difundirlo y en ese sentido el Colegio de Ingenieros está dando el ejemplo. Es un orgullo entonces para los ingenieros. Por supuesto que sí. Felicitaciones al decano que ha sabido culminar el trabajo que fue iniciado en la gestión del decano Javier Arrieta. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.